Estamos apoyándole, bueno, y San Carlos no escapa a la situación de toda la región, ¿verdad? Esto es un tema de los tres niveles de gobierno y es un tema, esta crisis a nivel regional, que bueno, somos muy chiquititos al lado de nuestros dos países hermanos y ellos lo están sufriendo y nosotros no podemos quedar ajenos a eso. Bueno, en el caso de San Carlos se están incentivando todo lo que es las políticas sociales, ¿verdad? La actividad del comedor, donde ya estamos prácticamente en el doble de los usuarios que había. Bueno, por supuesto ha aumentado la demanda de canastas de riesgo nutricional y eso sabemos por qué. Bueno, estamos dando también una mano desde el municipio a distintas instituciones educativas. Así que, bueno, para reforzar lo que es el tema alimentación, alimentación y abrigo propiamente dicho también. ¿Y los jornales cuántos anotaron ahí? Unos 450. ¿Y desde luego que quedaron afuera? Sí, 50 lugares era lo que había, ¿verdad? Y un cupo para 10 jornales con discapacidad para el municipio. Y bueno, seguramente, bueno, el Mides está haciendo otro llamado, que terminaba ahora en estos días. También algunos lugares seguramente van a ir, van a estar. Pero bueno, lo que está pidiendo en este caso mi partido es que de alguna manera se tome conciencia de la situación en que se está y que se aumente la cantidad de jornales que, bueno, por lo menos hasta noviembre, y paliando una situación que, la verdad, ya nos está entrando a preocupar. Gracias. Gracias. Gracias.